Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón, y confesar que ando todo entusiasmado Yo no puedo imaginar, que va a ser de mí, si te perdiera un día Veo ni más que se desprende por doquier, que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé, y después me añergo Y la verdad es que estoy loco ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero, evitar las apariencias Ocultando evidencias, más por qué seguir mintiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, ya no me sentirás, si me muero de deseos Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos Le haces falta a mi vida, más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí, son mis tembadores Los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis tembadores, los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura el decir que no te quiero, evitar las apariencias Ocultando evidencias, más por qué seguir mintiendo Y no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, ya no me sentirás, si me muero de deseos Yo te quiero más que todo